Ahora, algo tuyo, otro más, otro también, Giancarlo Canela, que lo agarraste en una sesión de fotos al Rojo Vivo, y allí demostró que aparte de bello, humilde y talentoso, es súper diplomático. Así es, y ha madurado muchísimo, y él dice, voy a transmitir en este nuevo disco esta madurez que ahora tengo, no solamente físicamente, sino también a través de mi música. Entonces lo captamos en esta sesión fotográfica que está, para ustedes las fanáticas, pues al Rojo Vivo. Check it out. Chicas, prepárense que Giancarlo Canela estrenará nuevo disco muy pronto. Un álbum dedicado a todas ustedes, y muy diferente a lo que hizo con su primera producción. El álbum se llama Un Nuevo Día, y definitivamente yo creo que es lo que es este 2011, es un nuevo comienzo. Creo que en el 2010 estuvo lleno de estrés, de la crisis, de todo lo que tuvimos que pasar, y creo que el 2011, creo que tenemos que empezar con otra mentalidad, y creo que de eso trata ese título. Es un nuevo día, un comienzo fresco. La música dentro del disco está fresca, la música dentro del disco, hay mucha variedad. Estamos hablando muchos lenguajes dentro de esta producción, hay un poco de todo, pero todo es bien orgánico, bien honesto. Estoy muy emocionado por mí. Nos encontramos con el galán de novelas y el cantante Giancarlo durante la sesión fotográfica para esta nueva producción. El fotógrafo fue el reconocido, Omar Cruz, quien ha fotografiado grandes estrellas como Ricky Martin, entre otros. Estamos tratando de sacar a hacer a Giancarlo que se ve un poquito más, quizá más maduro visualmente, conjunto con la música, con lo que pude escuchar. Estamos haciendo dos estilos de fotos, unas que son un poco más nostálgicas y un poquito más orgánicos también, creo que vamos a hacer con el agua y un poquito de cosas de elementos naturales. Giancarlo, que actualmente tiene una canción con Pitbull, pegadísima en la radio, dice que este nuevo disco tendrá más de eso, pero no quiso soltar prendas de quien lo acompañará. Hay más de una colaboración en este disco, no puedo decir nombre, no puedo decir quién, sorpresa, 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 pero me siento muy honrado y estoy muy contento con las colaboraciones que hay en esta producción. Ay, ay, bueno, a lo que yo me refería de que se notaba que era muy diplomático en esta entrevista, es un pedazo que no estoy segura si salió o no porque estaba hablando contigo, perdonen ustedes, pero básicamente le preguntan con qué mujer le gustaría protagonizar un videoclip y él dice que no quiere decir para que las demás no se le pongan celosas, no sé, y por eso es que digo que es muy diplomático. Pero es que Giancarlo Canela tiene ese don, aparte de talentoso como actor y como cantante, también tiene ese don de quizás no contestar las preguntas que quizás uno quiere saber. Entonces uno le hace una pregunta y él viene y te mueve para acá, te mueve para allá y al final no contesta exactamente lo que uno quiera. Así que es otro talento de Giancarlo Canela. Bueno, yo quería decir que por favor que no me lo hagan lucir más maduro, que lo dejen así, hay que aprovecharlo como está ahora. Que lo congelen, entonces. Que lo dejen congelado. Como Aurora, como la novela Aurora, exacto, que lo dejen congelado, que van a estar poniendo más maduro, eso le va a llegar en algún momento. Verdad que sí. Ave María, parece mentira, pero bueno, yo sé que es parte de la estrategia de mercadeo. Así es, y bueno, el nuevo disco sale, por cierto, en marzo o abril de este año, así que obviamente tenemos la exclusiva aquí en El Rojo Vivo. Yo creo que sí. For sure.